¿A probar qué? Es que no sé yo si... Es que no sé si vas a llevar bien la cabra por la gallina, la verdad. No sé, voy a probar, si no pues... Es verdad que... A ver, que me tiene que ayudar. Ven para acá. Ahí. Ta, ¿no? Tal, ¿no? Por favor. Si, tenés a ir. También quieres ver... ...a ver el tiempo. No. Si, tenés. No. No. ¿Qué hacemos? ¿Los acercamos a ver cómo están? A ver, ahora... Sí, pero... Estar lo justo, porque Blackwater ahora mismo está siendo un punto rojo. ¿Sabes? ¡Gracias! Sí, no te preocupes, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. Han ido detrás de ellos. Fueron en dirección a nuestro VR. No, no, sí es que lo sabemos. Es que la cosa es que estoy esperando al... Que hay uno que se ha quedado ahí dormido en una de las habitaciones. Ya decía yo. Pues ya sabes. Porque a lo mejor te llevas una sorpresa. ¿Y cómo? ¿Por qué dices eso? Eh, ven, ven. Sí, bueno, baja un momento. ¿Qué tengo que esperar aquí? Venga, dígame. Porque... Bueno, sí. Digamos que Romy y observar desde cierto punto ayuda. Pero a lo mejor te suena. ¿Pañuelos morados? Ah... Sí. Pues eso. Ahora dicho esto, yo me alejo de la zona y buen servicio. Sí, 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 sí. ¿Quién ha conseguido darle? Se me hace que son mis oídos. Ya estoy viejo. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo está? No voy a lavar los oídos. Tensa. Bastante tensa y cabarreada. Para qué mentir. Los sheriff han salido... ¡Lavo! Quiero que los cojan. Los hemos visto, los hemos visto. ¿Señorita? ¿Señorita sheriff? ¿Sí? ¿No tiene una idea de cómo ha salido este surto de... ¿Cómo está salido? De violencia. No sé qué tal. Yo no... Ser sheriff. No es sheriff. Lo parezco, pero no. Sí. Sorry, lo siento, lo siento. Los culáres también. De hecho, los agentes lo tienen. Pero bueno, igual le pregunto. ¿No tienen idea de cómo... ¿Hay esta violencia toda últimamente? Perdón, chicos. Señorita, vía la voz. Que se escucha. Queremos que sí. Pero con un carro no podemos... Yo estaría hablando medio... Bueno. No, vía, gritas. Escúchame, estoy alterada, rascabuches. No, pero es que se te oía. Pégame, por favor. ¿Cómo que por vos? Rascabuches no sabía eso de ti. Rascabuches, tengo que darle un mensaje. Bueno, espérate que todavía se va a soltar. Dime, dime, Oliver. ¿Dónde vas? No... Dame caso. Tranquila. 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 Lo van a detener. Se ha quedado ahí. Hay dos agentes. Para una persona. Ya no hay negocio en opciones. Lo tienen. Ojalá poder haber sacado a Shadow, no estar mal. ¿De verdad? Ya. Tampoco dependía de ti. Ya. Pero al menos como Shadow... Me conocen. Sí, podría sacar algo. Podría haber hecho. Sí. Unos desgraciados en vida. Asquerosos de mierda, básicamente. ¿No nos vinieron cuando estábamos en la esquina esperando a que se cierre de día? Ya han bajado el caballo rápido y han sacado la... ¿Qué ha pasado? Oye, ¿qué es ese ruido? No puede ser. Nos metieron ahí dentro, ¿es verdad? Sí. ¿Qué asco de hombres? No, sí, da más cosas. Pero como yo solos. Vía. ¿Sí? ¿Puede venir usted conmigo un momento? Regañada. Terrible, me parece todo, la verdad. Y lo peor de todo, señorita Harper, es que esa tienda de estar hecha un chiquero y voy a tener que barrer. Es que al principio eran tres, pero yo luego vi dos. Mira, por el lado positivo tendrás trabajo. Pues es porque se ha quedado seguramente en alguna parte de la tienda. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. La parte de arriba, entonces. Yo juraría que eran tres. No, eran tres, se lo aseguro. Eran tres, eran tres. A lo mejor se ha desmayado. Y se lo han llevado. Bueno, llevarse, llevarse no sabría decirte. Tengo la descripción de dos. Tengo la descripción. De cómo iban vestidos, claro. De toda la ropa. A lo mejor te suena, pañuelos morados. Muchos colores. Sí, morado llevaba, morado llevaba uno la pantolera. Bájate, baja cuatro noctonitos y medio, que creo que le estaba hablando algo. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Esto está bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Algo le pasa a este hombre? ¿Qué le ha pasado? Eh, llevan de dentro de la clínica. A ver, mataron el caballo. Mataron el caballo. Y Tomás. Tomás está bien. Bien, venga. ¿Dónde está Tomás? Tomás está bien, ha ido a buscarlos. Arriba. Vale. Solo. Dejo que va a revisar por si viva nuestro bebé. Señorita Belinda. ¿Quién está herida o herido? Aquí el sheriff, el señor sheriff. Señor sheriff, ¿puede pasar conmigo a clínica? Vale. ¿Quién está herido? Eh, en fin. La gente. Pero, vamos a ver. Sí, sí, sí. Por eso, creo que es... Uy, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cómo es? Por eso digo, en plan... Vamos a ver. ¿Aquí cada uno qué va? ¿Pedro por su casa o cómo es esto? Por eso digo. Yo que tú iría a comentarles... No sé si me entienden. Sí, sí, sí. Yo también me quedé igual. Es que ya ha pasado varias veces y parece que la gente no entiende. O... O sí. Vamos a ver. Vale, vamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vas a ir al sado? Y va a empezar a repartir hostias por tus lados. Bueno, pues no le ibas aquí a... Oye, faena, mía. Mira, no te preocupes. Eh, Vicky. Eh, dime. Ven. ¿Voy o...? Sí, vete. Estás bien, te han hecho algo. Eh, pues aparte de robarme el arma, el lazo, una pepita de oro, dinero y un poco más, pues sí, ya está. ¿Qué? A hacer uno no nos habían hecho nada. O sea, nos han dejado hasta comer y beber y eso. Lo único que sé que eran tres personas. de acuerdo no lleva para una máscara como lila ya lo hemos visto con prismáticos y estábamos en el techo mirando con unos pantalones no sé si sean marrones o naranjas marrones y uno iba un chaleco que era blanco negro rojo si también lo sabemos nada si ya estarás más contenta un poco aunque sea estoy contenta porque a ti no te pasa nada como tocan al niño ya escúchame salto desde el techo dentro de poco vamos a saber quiénes eran porque les va a dar todo el peso pero encima tanto que les va a placer la cabeza yo sigo pensando que hay uno dormido arriba tiene que estar porque yo te digo yo curaría cuando gracias se han cogido aquí al principio de la caja eran tres eran tres uno sacando el dinero de la caja otra apuntándonos a nosotros y otro contigo arriba te he dicho que por cinco dólares es tuyo sí no sé qué signifique eso pero no puedo tener novia mi mamá no me deja lo que sí por si acaso yo os recomendaría no quedaros justamente en el cristalera justo enfrente lo que hayan hecho ya sabe por si acaso y ahí está Bueno, parece que la gente se recupera muy rápido De los golpes en la cabeza con el carro Pues no pasa nada Sí, estoy bien señorita Pero yo tengo un frío La PCE Me pondré una rebequilla Pero tengo que ir enseñando carne Vale Dice que esta señora No necesariamente Es parte, es parte de mi oficio Esa señora, ¿quién es? Es amiga del señor Rebelendo ¿Qué ha dicho? Es amiga de Kilian Kilian es más que un amigo Ah, yo ya no lo sé Cuente, cuente qué son Kilian es más que un amigo Para mí Kilian es sentimiento Madre mía Es una forma de vivir, Oliver Bueno, si al mayor lo comprenderás Tengo dos añazos Pues dos añazos, Oliver Doce añazos Vaya Me encanta Yo 67 Pero claro, cuando yo tenía tu edad Se cuida usted muy bien Gracias Oliver Me mantengo Necesita solo un corte de pelo Bueno, este mentido Lo utilizaba cuando era más jovencita Y todavía me cabe, Oliver Pues aquí unas trenzas No lo sé No lo sé Igual para mi trabajo Sí, pero Alocado Como yo Como Aini Y usted está cómoda así Pues perfecto Sí La verdad es que sí, Oliver Yo con su permiso Me tengo que ir retirando ¡Oliver! Claro ¿Cuál es tu color favorito? El verde Claro, el verde no Verde no me niego Mi marido tiene una boina verde Te aseguro que es súper chula Y el lacito verde de mi pequeña también Y como mi pequeña que no está conmigo Pues no quiero el verde Le he dicho que preguntense a Denise A lo mejor la han visto por allí Puede ser Pero si ella no viene y no está Pues tampoco la voy a obligar Tiene tu edad Pues todavía tenía que estar a su cargo Pero si ella tiene otro rumbo de vida ¿Quién es mamá para decirle nada? Yo a ella no lo sé Pero creo que todavía es muy joven Para decidir el rumbo de su vida Ya Pues sí, Oliver Yo estoy estudiando todo lo que puedo Para ser un hombre de bien ¡Qué bien! Ya la puedes Un día le pondré que pediré con el señor Kilian a su casa El señor Kilian tiene algún estudio Es médico Es médico Es médico Hace brebajes y esas cosas Y lo cobró bien Atar cepillo Atar cepillo Con curva Con curva Con curva Con el pelo bonito Igual Bueno Yo que voy con dos lingotes De encima Imagina que va el banco ¿Cómo? No lo sé Madre mía Corre Y Un Bananas Otra Man Numero Un 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 Son Un Vale. Vale. Sí. He venido ahora y no he visto nada, pero bueno. He venido por un sitio secreto para... Eso te iba a decir. Tenga cuidado, están los caminos ahora. Claro, claro... Además, no había poli y no metes dinero al banco porque estaba cerrado. Lleva un montón de dinero encima. Pues eso le ha pasado a la pobre de la señorita Belinda. Tenía el dinero de un pedido que acababa de entregar... Disculpe por no perder sus pertenencias caballero. Bueno, no pasa nada. Hasta cepillo para el caballo me robaron. ¡Aa! Madre mía, pobrecita, señorita Belinda también, coge. A Belinda, a Belinda, al señor Snake y a mí. ¿Nos agarraron, Tomás? Madre mía. ¿Va a decir que uno ha reventado la ventana de atrás y escapó por ahí? No la vimos. Madre mía. Deadrones, no, no, hay que dejar que trabaje, en serio. Claro, hombre, ya es. Ya cogeremos todos los días nosotros. ¡Crobando a niños! Y el lazo también me quitaron. Joder, ¿te han dejado algo, caballero? Porque a lo mejor tenemos un problema más serio. A Vicky también le quitaron el lazo. Pero, pero, pero. Romy, ¿te han dejado algo? Romy, ¿qué te han dejado? La mitad de dinero, sí. Dime todo lo que te han dejado. Eh, pero es que quitar tu el lazo, dime tú. Claro, claro. Pues de todo lo que tengo, sí que me han quitado, a ver. La mitad del dinero, me la han dejado. Y lo que me han quitado es eso. Los binoculares, el disfraz, el revólver, las balas. El... Tú tenías alma legislada. El cepillo. Creo que sí, creo que la compré aquí. No, tiene que registrar la de los Elif. No, tiene que ir a la legislada de los Elif. Ah, entonces poder yo recuperar armas que me robaron ayer. Si encuentras... Si Elif, si Elif encuentras, ¿sí? Si Elif encuentra, ve número de Elif, a mí la lista y devuelve alma, ¿no? ¿Verdad, Elif? Exactivamente. Eh, toma, vengo por aquí. Uy, regañado. ¿A dónde va? ¡Me cae, Zen! ¡Uy, qué susto! ¿Por qué va el techo? Madre mía, no estaba tú aquí las cabuches valiendo cuando va a venir lo bandido. No ha visto. No, yo... ¿Sabes dónde estaba? No quiero decirlo, pero estaba allá escondido viendo con mis binoculares. Ah, madre mía. Es como nosotros en el techo, rascabuch. Ah, nosotros así, pero no, me da miedo. Nosotros en un principio estábamos en el techo y luego nos hemos ido a la casa. ¿Este techo? ¿Rascabuch, te acuerdas dónde nos escondimos a observar con los binoculares? Pues ahí. Pero eso es peligroso, ¿por qué se suben ahí? Porque, a ver... ¿Por a ver? No, no, no. Puede caer, puede caer y hacer daño. Escucharme un bupeto. Que yo le he echado luego la bronca, que no tardaba ni cinco segundos. Pero, 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 pero... Escúchame. Pero mira cómo ahora tenemos un dibujo exacto de cómo era, gente. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Se sabe de qué ha dicho él a alguna banda o algo? ¿O la gente...? Eh... Ah...